La ciudad de Puebla para todo el mundo El nuevo sonido de la cumbia Tócale, tócale, tócale Este es un éxito de Rodolfo Tejeda Rodolfo Tejeda Oye, 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 que sabor Creando éxitos para ti Calacoche en 13 Oye, oye, que sabor Tócale, tócale, tócale Órale Este es un éxito de Rodolfo Tejeda El nuevo sonido de la cumbia El nuevo sonido de Rodolfo Tejeda El nuevo sonido de Rodolfo Tejeda El nuevo sonido de Rodolfo Tejeda